El Ministerio de Salud acaba de reglamentar el documento de voluntad anticipada por medio del cual usted puede decidir sobre su situación médica futura en caso de que una enfermedad lo incapacite o le limite tomar esa decisión al final de sus días. El paciente debe decidir sobre su derecho a morir dignamente, la readecuación de sus terapias, los cuidados médicos paliativos, etc. Además puede expresar sus preferencias de si quiere morir en casa o en el hospital, con qué tipo de acompañamiento religioso, el acceso de terceras personas a su historia clínica, etc. Esta opción aplica para personas mayores de 14 años que tengan la capacidad física y mental para entender y decidir lo que están firmando. Este documento se puede elaborar en cualquier momento de su vida y posteriormente se puede modificar, sustituir o revocar. El documento debe tener ciertos requisitos y formalismos y se debe protocolizar ante el médico tratante ante varios testigos o ante un notario. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.